Familia, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, listos para arrancar una nueva semana. Esta es la semana 8, vamos a finalizar con la unidad 1, que veníamos trabajando, y por ello les propongo tres momentos importantes para abordar. Van a ver que en el primer momento vamos a mirar y jugar un juego online, luego en el segundo momento van a tener que realizar una encuesta familiar y luego en el tercer momento van a realizar un póster con un informe sobre la encuesta realizada utilizando gráficos. Como todas las semanas, van a sacar fotos de las actividades y me las van a mandar por mail. A propósito, los chicos tienen mails institucionales, Gmail, y van a ver que cuando ingresan a sus cuentas hay muchos recursos y herramientas para establecer contacto conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Yo hasta ahora he estado recibiendo consultas a través de mail, todo lo que es consulta yo trato de responderlo lo más rápido posible, justamente para que los chicos puedan avanzar con las actividades, pero bueno, esta semana se me ocurrió que tal vez estaría bueno en algunos casos en donde tal vez el chico o chica está un tanto trabado, necesita que se lo explique a través de un video, necesita que tengamos algún otro tipo de contacto, ya sea por chat o por videollamada, sepan que en el caso de los chicos de Quinto B, C de Avellaneda, yo voy a estar online los días jueves de 13 a 15 horas. Es decir, me guardo ese horario de clase, es el horario que nosotros tenemos de clase, por si alguno de ustedes quiere contactarme a través de Hangout o Google Meet, que son herramientas que proporciona Google desde Gmail. Y ahí podemos tener ya sea una videoconferencia cortita en donde yo te puedo explicar algún punto que no entiendas, o a través del chat, si te sentís más cómodo, cómoda, y si no, también a través del mail. Lo voy a seguir contestando como hasta ahora. Pero sepan que los chicos de Quinto B, C de Avellaneda, me encuentran online, en donde la respuesta va a ser inmediata, los días jueves de 13 a 15 horas. Y los chicos de Quinto Año, C de Bolívar, me van a encontrar online los días martes de 15 a 17 horas. ¿Sí? Bien, arranquemos. Como les decía, la primera parte de este módulo les dice que van a tener que hacer un juego, van a tener que ingresar a través de este link a un juego online, en una página web. Este juego se llama Find the Technology. Los chicos se van a encontrar con una habitación que está llena de dispositivos electrónicos y van a tener que ir cliqueando en la imagen el nombre del dispositivo que se va nombrando. Es un juego de repaso y muchos dispositivos que conocen, porque los estuvimos trabajando a lo largo de estas semanas, también va a haber algunos nuevos, como tal vez un drone o un proyector, algunos otros dispositivos que tal vez no los vimos con detenimiento en el libro, que no están presentes en el libro. Acá hay algo que me interesa que presten atención. Van a ver que está el nombre del aparato, lo cliquean y después les va a aparecer una definición. Los chicos estuvieron viendo definiciones. Lo que me interesa es que presten atención, se focalicen en las palabras y en las frases clave, para que se den cuenta cuál es la definición correcta. No es necesario entender toda la definición palabra por palabra, sino que focalizan la atención en las palabras claves. Y si no, también está la opción de que si no están muy seguros de que ese sea el dispositivo, pueden saltearlo a través de la palabra skip, que está al costado derecho del juego. Luego, en el punto 2, en esta parte de lo que sería revisión, les propongo que escuchen el audio 1 y marquen cuál es el dispositivo que usa cada persona. Las personas en la mini conversación, en la 1, se llama Matt, la chica en la mini conversación 2 se llama Zoe, en el 3, Bruce y en el 4, Linda. Y tienen que marcar el dispositivo que esa persona usa. En el ejercicio 3, tienen que mirar este cuadro, van a repasar adverbios de frecuencia, si se acuerdan, acá están, una cruz para never, nunca, un tick para sometimes, dos ticks para often, tres ticks para usually y cuatro ticks para always. Nosotros habíamos visto often, usually, con el mismo significado en cuanto a frecuencia. Bueno, en este cuadro, usually, tiene un tick más que often, como un poquito de más frecuencia, con más frecuencia, usualmente es más frecuente que a menudo. Acá tienen los prompts, que serían como las palabras que van a usar para luego elaborar las oraciones completas mirando el cuadro. Mónica, use her tablet, busco donde está Mónica, acá, busco tablet, y veo que tiene tres ticks. Los tres ticks corresponden a usually, quiere decir que en esa oración, el adverbio de frecuencia que tengo que usar con Mónica es usually. La oración queda entonces, Mónica, usually, uses her tablet. Recuerden que al verbo tienen que agregarle S, ¿sí? Porque estamos hablando de una tercera persona, he o she. Y ahora vamos a la parte de la encuesta, servitite. Para este trabajo, primero van a tener que ir a la página 13 del libro, van a encontrar este texto de Rosa, uno de los chicos protagonistas de esta serie, del libro. Y ahí van a leer y escuchar, con el audio 25, con qué frecuencia la mamá, el papá, el abuelo y la tía de Rosa utilizan los aparatos electrónicos, ¿sí? Luego, de leer y escuchar estos cuatro textos, van a contestar estas dos preguntas. Who, quién, all, todo. Who never uses an MP3 player in the family. ¿Quién nunca usa un MP3 en la familia? Tengo que leer y descubrir quién de ellos cuatro, si es mom, dad, granddad o aunt, los que responden esta pregunta. Y la segunda es, who uses all the gadgets. ¿Quién usa todos los gadgets? ¿Sí? Evidentemente va a ser alguien en donde el adverbio de frecuencia que no va a aparecer es never, ¿sí? Van a aparecer todos los adverbios de frecuencia menos never. Luego van a leer nuevamente los textos y esta vez van a completar este cuadro. Acá hay algunos a modo de ejemplo. Mobile phone, always mom. El celular siempre lo usa mamá. Si yo leo el texto, van a ver que el texto arranca diciendo My mom always uses her mobile phone. Mi mamá siempre usa su celular. Entonces, aquí tengo que escribir mom. Y así hacen con el resto. Y ahora, bueno, viene la parte de la preparación de esta encuesta. Primero tengo que preparar la encuesta antes de preguntar a los miembros de la familia. La consigna dice que es una encuesta para hacer en casa. Sí, en casa. Pero pueden entrevistar a familiares a través de WhatsApp. No es necesario que vivan en casa con vos. ¿Sí? Entonces, primero tenés que elegir a quién vas a entrevistar. Elegís a cuatro miembros de tu familia. ¿Sí? Pueden vivir con vos o no. Luego, tenés que incluir cuatro dispositivos electrónicos. Los elegís. Los que vos quieras. Sobre los cuales vas a preguntar. Y después tenés que preparar el cuestionario. En el cuestionario tenés que utilizar las siguientes preguntas. Este cuestionario se le hace a cada miembro de la familia. ¿Do you use a...? Y el nombre del dispositivo. Supongamos que es tablet. ¿Do you use a tablet? Si la respuesta es que no, voy a tener que escribir el nombre del miembro de la familia en la columna de never. ¿Sí? Pues ya me dijo que no. Nunca usa ese dispositivo porque no lo tiene. ¿O por qué no lo usa? Si la respuesta es que sí, que lo usa ese dispositivo, van a tener que hacer la segunda pregunta. How often do you use the tablet? ¿Cuán a menudo? ¿Con qué frecuencia usas la tablet? Y el entrevistado va a tener que responder con always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces. Acá, ustedes, este cuadro lo van a ver en color. Yo usé cuatro colores diferentes para los cuatro miembros de la familia en el archivo PDF. ¿Sí? Acá no lo van a ver con color. En el punto 5, van a ver cómo se elabora el párrafo, el informe, según las respuestas de mis familiares. Y también van a ver que acá se respeta el mismo color que usé en el cuadro para cada uno de los miembros de la familia. Y luego, en el último punto, tienen que presentar estos resultados a través de un gráfico de barras que está bien detallado acá. Lo tienen también en la página 13 en color. Yo usé, o rosa, mejor dicho, usó gráfico de barras. Si ustedes se sienten más cómodos con un gráfico de torta, también lo pueden hacer. Pero me parece que este va a ser, para poder hacerlo en una hoja a cuatro, va a ser más fácil hacer el de barras porque van a estar todos los miembros de la familia presentes en la misma hoja. Si uso gráficos de torta, puede llegar a ser más confuso o ver, ven que en el costado están los adverbios de frecuencia. Me parece que va a ser más organizado presentarlo de esta forma. Luego, en la parte de atrás del módulo, todo esto es lo que los chicos van a usar. Acá les doy el cuadro que van a tener que completar con la información tal cual les mostré en el ejemplo. Y acá les doy los renglones para que ustedes puedan elaborar el informe tal cual se los detallo aquí en el punto 5. ¿Qué les dice el último punto? Que en una hoja aparte hagan el gráfico de barra. con los resultados. Bueno, eso es todo. Después se sacan una foto con el trabajito y me mandan la foto con las actividades que resolvieron en las primeras hojitas del módulo. ¿Sí? Acuérdense que no es obligatorio imprimirlo el módulo. Lo pueden hacer en una hoja aparte en una hoja de carpeta. Bueno, espero que se diviertan y que les guste esta propuesta que pensé para ustedes. Nos vemos. Chao.